¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos a esta su casita. Así que hoy es... ¡Yay! Este día. Hoy es el día que toca probar una base. Y ya saben, como todos los martes estamos trayendo una prueba de base. Y el día de hoy les traigo a prueba esta base que está aquí, que es la de Too Faced. Esta de Tutti Frutti, la nueva colección que han lanzado. Y bueno, esta base está aquí. Bueno, la vamos a estar poniendo a prueba. No voy a estar hablando mucho. Quiero que ustedes más bien vayan mirando cómo es que esta base se coloca, tanto con brochita, con esponjita. Y luego también vamos a ir mirando cómo es que esta base va a ir funcionando durante. Van pasando los minutos, durante. Van pasando las horitas y todo eso. Así que si les gustaría ver cómo es que esta base funciona durante. Van pasando el tiempacito. Las invito a que sigan mirando el videíto del día de hoy. Y bueno, así es como se ve la base. Como pueden ver, entonces voy a abrirla. Está completamente nueva. Así que tiene esta cosita que es para dispensador o como le digan, la pompita. Así que vamos a ver cuál es la consistencia. Como pueden ver la consistencia de esto. Ay, enfócate. Ahí está. Es como una pastita. Como una pastita. Así es como se ve. Como pastita. Así que vamos a ponerla. Como ya saben, lo primero que voy a hacer es que en esta parte de aquí. Ay, qué rico huele. Huele súper delicioso. Me lo voy a poner así, a puntitos. Y con este lado lo voy a estar haciendo con lo que es la brochita. Esta de Urban Decay. Y con el otro lado la Beauty Blender. Wow. Súper pimentada. Súper pimentada. Pero huele, tiene un olor tan rico. Me es primera vez que la pongo. Así que es como que estoy igual que ustedes con una primera impresión. Y bueno, como pueden ver, así es como se ve con una capa. Se ve bastante bien, ¿eh? Sí, sin nada. Y con una capa. No cubre perfectamente bien, pero sí llega a tapar bastante lo que es las imperfecciones y todo eso. Como pueden ver allí. O sea, sí tapa bastante a comparación de aquí. Entonces, siento que sí hace buen trabajo con una capa. Le voy a poner una segunda capa, pero la voy a poner con la Beauty Blender en este lado primero. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es la brochita. Así es como se ve. Me gustó bastante como trabajó con la brochita. Se ve bastante, bastante bien. Me gustó mucho. Y bueno, como pueden ver, aquí ya tengo lo que es la capa con lo que es la brochita y la capa con lo que es la Beauty Blender. La verdad es que siento que se ve iguales comparándolas a las dos. O sea, no hay mucha diferencia entre un lado y otro lado. Y lo que me sorprendió es el acabado que me dejó súper jugosito en esta área de aquí. Esta es con una capa de los dos lados. Quiero ponerme una segunda capa a ver qué tanto cubre. La verdad es que la veo bastante bien. Aquí dice que es full cover. Me imagino que para mí, pues ya saben, con mis manchitas y mis problemitas que tengo, pues me cubrió bastante bien. Quiero ver una segunda capa. Así que vamos a intentarlo todo usando la Beauty Blender. Y bueno, así es como quedan ya con las dos capas. La verdad es que el jugo, el brillo, el glow que deja. Y es que la base lo dice, que tiene un toque de frescura y glow a la base. Pero que es una full cover. La verdad que con una segunda capa sí siento que cubrió bastante, bastante. Como pueden ver aquí, lo que no creo que me vaya a funcionar a mí con esta base es el jugoso o el brillo que me ha dejado. Entonces, bueno, voy a tener que sellarla bastante con lo que es el polvo. Así que me voy a terminar de hacer el resto del maquillaje y voy a venir para decirles a ver cómo es que queda ya con lo que es sellándola con el polvo. Voy a estar utilizando los polvos de Laura Mercier. Ya saben que esos son los que utilizo siempre en todas mis pruebas de base. Así que no va a ver la diferencia. Así que comenzamos a utilizar esta base poniéndola desde ya a prueba. Y como pueden ver son las 12 y media exactamente. Un minuto para las 12 y media. Así que vamos a poner a prueba esta base. A ver cómo es que va a ir funcionando durante van pasando las horitas. Así que comencemos. Y bueno, vengo con lo que es el primer corte para ver cómo es que vamos con esta base. Aquí traigo a los niños aquí atrás. Hola. Hola, 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 hola. Y el esposito. Hello. Amor, ¿qué piensas y qué opinas? ¿Cómo va esta base? Ah, se ve muy bien. ¿Se ve bien? ¿Tú crees que se ve bien? Déjenme chequeo a ver cómo es que se está mirando esta base. Amor, me estás diciendo que se ve bien. ¿Seguro se ve bien? No, no se ve bien. Se ve como que tienes manchas negras aquí. Se ve como craqueado, como tú dices. Se ve como quebrado. Ok, ahorita vamos a hacer un acercamiento de la cara, pero... Especialmente right. Oh, my God. Qué sorpresa me acabo de llevar ahorita. Acabamos de salir de comer. ¿Dónde andábamos comiendo, amor? Aquí en el Lazy Dog. Perro flojo. Lazy Dog. Sí. Perro flojo. Perro flojo. Qué nombre de restaurante. Pero estaba riquísima la comida. Así que si me preguntan si está recomendado el lugar. ¿Perdón, amor? Por lo menos lo que... Oh, sí. Muy, muy bueno. ¿Te gustó, Axel? Todos dicen que le dan dedos arriba. Sí, los niños comieron y dijeron, está súper rico. Yo comí y también me encantó. Bueno, sigamos en lo que estábamos, que es la base. Entonces, bueno, vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo es que se está mirando. Y bueno, esta es luz de día. Como pueden ver, me queda muy bien el color de lo que es la base. Y bueno, les voy a acercar primero lo que es la área de la frente. Tengo bastante luz aquí, así que quiero hacer acercamiento para que vean cómo es que se ve la frente. Este, sí, creo que ya me la sellé, como les dije, con el polvo. La verdad es que la frente no se ve tan mal. Ustedes pueden ver ahí. Luego vamos a movernos al área de la nariz. Y aquí ya sí, con buen menú, ya comienza el problemita. No me he tocado la nariz tanto. O sea, si ando un poquito congestionada, pero no siento como que sea demasiado como para que ya traiga la base. Miren. Corrida en esta parte de aquí. En la parte de aquí, pues sí, ya se metió, como pueden ver. Y bueno. Aquí ni les cuento cómo es que se ve esto. Oh my God, miren esto. Bueno, entonces. Bueno, así es como entonces va la base hasta el momento. Les voy a mostrar la hora. Ahora son las 4 y 13 de la tarde. Así que ya más o menos comencé como a las 12 y media, amor. ¿Cuánto crees que llevo? 12 y media, 5 horas y media. Sí, 12 y media. 1, 2, 3, 4, 4 y media, 4 horas y media. Como 4 horas y media, más o menos. Les voy a estar poniendo la hora por aquí para decirles exactamente cuánto tiempo llevamos. O sea, no llevamos tanto con la base. Y sí hace calorcito, pero no ha exagerado, ¿verdad? Estamos a 76, creo, 76, 70 y algo de grados. O sea, no hace muchísima calor. O sea, el día está perfecto. No está ni frío, pero tampoco caliente. Entonces, y sí, ya la base aquí, pues sí. Ya ustedes lo miraron. Así que le voy a seguir dando un poquito más de tiempo para ver cómo es que va a seguir funcionando esta base. Como les digo, le voy a dar un poquito más de tiempo. A ver cómo es que se va a ir mirando esta base durante. Va pasando más tiempocito. Así que nos miramos al ratito. Bye. Vengo con el segundo reporte para ver cómo es que vamos con esta base. Estoy afuera de mi casa, pero estoy apenas entrando. Miren, traigo labial aquí. Ana va comiendo. Estoy entrando apenas a la casa, pero dije, voy a aprovechar la última luz de día. Para grabarles y que ustedes puedan ver exactamente cómo se ve con luz de día. Así, súper bien. Así que, bueno, son las 5 y media, como pueden ver ahorita. Entonces, déjenme y les voy a dar un acercamiento. Y así es cómo va la frente. Y creo que aquí podemos apreciar bastante bien porque la luz que tenemos en este momento es bastante bien. Como pueden ver aquí en la nariz cómo va. Prácticamente todo esto se me corrió. Pero realmente les voy a ser sincera. No sé si será por la base o porque sí he estado tocándome un poco la nariz porque todavía ando malita de la gripe. Entonces, bueno, no sé si es por eso. En la parte de aquí, como pueden ver... ¡Ay, hay viento! En la parte de aquí, como pueden ver... Prácticamente lo que se me ha corrido creo que es el rímel. Si pueden ver en la parte de aquí. La base se ve bastante bien en esta área. Solamente que sí se ve como que si estuviera brillosita. No sé si me explico. Entonces, bueno, en la parte de aquí mis poros están al 100. Se ven bastante, bastante marcados por lo mismo de la textura de la base. Que es un acabado, este... Como brillosito. No sé cómo explicarles. En la parte de aquí estaba comiendo. Así que, bueno, van a ver ahí que traigo el labial aquí puesto. Y aquí, como se los enseñé hace rato, se metió. Y miren. En esta parte de aquí también. Así que, bueno. Así es como vamos con esta base hasta el momento. Le voy a dar otro poquito más de tiempo. Quiero seguir mirando a ver si llega a sacar grasita. Porque, como les digo, hasta el momento no ha sacado grasita. Y el tiempo está, como les digo, no está tan malo. Está, no hace calor, pero tampoco hace frío. Entonces, estamos en una buena temperatura. Así que, bueno. Ustedes las veo en un ratito. Para ver cómo es que terminamos con esta aprobada base. Y, bueno. Ya vengo con lo que es la conclusión final. Acerca de cómo es que nos fue con esta base. Pero, antes que nada, les voy a decir la hora que tenemos ahorita. Como pueden ver, son las 10 y 47 de la noche. Así que ya tenemos bastante tiempecito con lo que es esta base. Y les voy a dar el acercamiento para que ustedes puedan ver cómo es que se ve esta base de cerca. Y, bueno. Como pueden ver, aquí tenemos todo el rostro. Y, claramente, se puede ver que brillo por todos lados. ¿No? Brillo, brillo. Y brillo bastante. Como pueden ver, o sea, la nariz, esta área. O sea, todo, todo, todo brilla ya. La frente, sí. Ya brillo por todos lados. En esta área es el único lugar donde siento que no brillo prácticamente nada. Este, pero lo que es todo mi zona T, la nariz. Aquí ya no traigo producto. Así que, bueno. Ni me quité lo que era la marca del maquillaje por lo mismo. Porque no quería como que afectara lo que es la base. Pero, bueno. Les voy a dar entonces la toma más de cerca. Para que podamos ver exactamente cómo se ve todo el rostro más de cerca. Ok. Aquí tenemos, como pueden ver, lo que es la frente. Así es como se ve. La verdad es que, si no fuera por el brillo, se ve decente, decente, decente. En la área de la nariz. Como pueden ver, ya no hay producto en esta área. Se acumuló bastante el producto por acá y por acá. Pero aquí ya no hay nada de producto. En lo que es aquí. Traigo ahí donde se me marcó el labial. Y, pues, bueno. Ustedes habían podido ver esto desde el principio. Que se me habían hecho los pliegues en esta área de aquí. También aquí se me metió muchísimo, muchísimo el producto. Aquí también se me resecó bastante el producto. Y, bueno. Aquí realmente es donde los únicos dos lugares donde todavía está la base. Allí, como pueden ver. Rubor y todo lo tengo aquí en esta área de aquí. Pero de ahí todo lo demás, pues, ya prácticamente está lleno de aceite. Así que, así es como se ve esta base ya pasando las horitas. La verdad es que ya, realmente ya puedo sentir todo el aceite ahí. Moviéndose por todo lo que es mi rostro. Así que, bueno. Voy a comenzar a decirles ya que miraron ustedes cómo es que está la base hasta el momento. O cómo funcionó durante todo el día. Les voy a decir. Tengo aquí la información de lo que promete. Y dice que esta base es una base hidratante y luminosa del Cutis de Tutti Frutti. Con la base de, que es una base de gel impregnada de suavidad de sandilla y pepino. Así que dice que, bueno, lo que promete o lo que dice esta base. Bueno, como pueden saber, esta base la venden tanto en Ulta como en Sephora. Está a un precio de $36 dólares. Déjenme y les aseguro. Porque, sí, $36 dólares. Y dice que viene en 20 tonos. 20 tonos tienen tanto tonos a lo que es tonos rosados, tonos en tonos amarillos y los más oscuritos. Entonces, tiene más o menos ahí una variedad. No lo suficiente como para todos. Pero sí tiene ahí más o menos una variedad bastante buena de tonos. Y, bueno, dice que es una fórmula que deja la piel con un acabado satinado y brillante. Y, sí, definitivamente que ustedes miraron cuando me la estuve poniendo la base, de inmediato se miraba la que estaba jugosa. Que se miraba el brillo allí al 100. Así que, sí, es cierto lo que dice ahí. Y, infundido con sandías y pepino. Y, pues, sí, pues, sí siente, cuando te la pones se siente el olor fresco a lo que es la sandía y el pepino. Ustedes pudieron ver mi reacción cuando me la estaba poniendo. Y, sí, es cierto, huele bastante a lo que es la sandía y el pepino. Y, eso, me encanta. Por eso les doy un 100 porque, ay, huele delicioso. Huele más bien, bien, bien rico esta base. Dice que ayuda a tonificar la piel. Y, creo que sí por lo, creo que sí por lo que trae. Y, porque realmente cuando te la pones no se siente que la traes puesta. Eso sí es cierto. No la sientes que está la base ahí. Pues, dice que esta fórmula de gel deja la piel hidratada y aclarada. Y, sí, sí, sí te la aclara bastante y sí te la deja. O, como les digo, se siente, se puede sentir el rostro que la traes ahí, que se siente fresco. Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo con ellos. Y, por último, dice que es longwear. Y, bueno, entonces, como pueden ver, esto es lo que promete la base. En ningún lado dice que esta base es de, para pieles mixtas o grasosas o secas. Así que, bueno, yo, como pudieron ver, no recomiendo esta base como para las que somos pieles mixtas. Porque, ya ven lo que ocasionó en mí. Tampoco la recomendaría mucho menos para pieles grasas. Porque, sí, realmente, pues, les va a dar un brillo exagerado. Y, más con la piel grasa. Pues, imagínense cómo estaría la situación así. Pero, sí, más bien, sí la recomendaría como para pieles secas. Sí, la recomiendo porque sí te da esa frescura. Y, sí, creo que te hidrataría bastante la piel. Y, a la vez, te cubriría. Porque, sí, cubre bastante. Y, bueno, entonces, ahora sí me voy a despedir esperando. Y, si les haya gustado esta prueba de base. Este, ya saben que si tienen alguna sugerencia de alguna otra base que les gustaría que estuviéramos probando en el futuro. Pues, déjenlo aquí en los comentarios y la estaremos trayendo en un próximo video. Así que, si son nuevas en este canal, también las quiero invitar a que se suscriban. Es completamente gratis. También activen la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise cada vez que suba video nuevo. Y, bueno, ya saben que todos los martes estamos trayendo una prueba de base. Y todos los piernas estamos teniendo en vivos con el esposín. Quiere decir, con mi esposo estamos en vivo. A las 7 y media hora del Pacífico. Así que los vamos a estar esperando por ahí. Y, como siempre, se les quiere mucho. Un beso para todos. Y nos estaremos mirando muy prontito en un siguiente video. Se les quiere. Bye, bye. Música Gracias por ver el video.